El Cine de Acción En este caso con Morgan Freeman También como coprotagonista También aparece el amigo Nick Nolte Aquí es una secuela De ataque a la Casa Blanca Con el regreso de este agente Mike Banning El Gerard Butler Por supuesto Quien luego de un intento de asesinato Del presidente que es interpretado Por Morgan Freeman Es acusado de estar detrás de ese atentado Por supuesto va a tratar él De demostrar lo contrario Un thriller de acción Que viene desde Hollywood Directamente a Santiago del Este El otro estreno destacado Tiene que ver con una muy linda comedia Que ya hemos tenido la suerte de ver Se llama Yesterday Es la nueva película del director Ganador del Oscar Danny Boyle Aquí contándonos una historia Que a los fanáticos de las buenas canciones Les va a encantar Porque es la historia de Jack Un músico callejero Que va a tocar en bares En Londres Y que tiene un accidente Y cuando se despierta Nadie Nadie Se acuerda de los Beatles Solamente él Y solamente él Recuerda sus canciones Entonces En este mundo Que parece que va a ser maravilloso Para él como artista Bueno Van a pasar una serie de cosas Interesante comedia También con Un toque de romance Los amantes de los Beatles La van a pasar muy Muy bien Un gran estreno De esta semana En los cines Bueno Es no Coldplay Es no Fix You Do you genuinely Not know Who the Beatles are? Genuinely Then I'm in a really 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 complicated situation When I find myself In times of trouble Mother Mary Comes to me Sorry I'm just listening To Jack's new song What's this one called? Leave it be Let it be Well Rock on Jack Oh yeah I'll tell you something Oh yeah Hi We should talk See we pay And you write songs And then you make A ton of money And then we take Most of it The one The only Jack Molly We would like you To write Something Right now Something in the way She moves No one's ever written This many great songs How do you do it Attracts me like No other lover Sometimes it feels like Someone else has written All the songs Hey Jude I've written half my life For you to wake up And love me But I'm a school teacher And you are the world's Greatest singer songwriter I'm not Except for you are It's gonna be the greatest album Of all time I've got two men Who claim that the songs are this Let's see how this plays out Shall we There's something you shouldn't have Please make some noise For Mr. Jack Malick Let me just give you this advice Song title Hey Dude Hey dude Are you sure Hey dude That's so much better Dude it dude it dude it I'm sorry You 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 You